En medio de tanto despilfarro, por supuesto que nos faltan los indignados. El director general de Lisboa, el coronel Renato González, nos ha dado su versión. No hay un responsable al que señalar aún, pero la entidad ya tiene abierto un peritaje. De lo que yo conozco en la Comisión de Inversiones de la época y en la Dirección de Riesgos de ese momento, se hizo un análisis muy básico, no a profundidad. Uno de los compromisos que teníamos con el Lisboa era hacer un peritaje y una evaluación de la situación actual de las casas y determinar las responsabilidades. Y es parte de la tarea que nos hemos comprometido, de que una vez ellos hagan el peritaje, verifiquemos qué corresponde a la promotora y qué corresponde a ellos como administradores. Gracias.